de Santa Fe. Bueno y justamente retomando lo que contaba Cristian de estos 50 años del famoso tornado en San Justo está Lisandro Sonsogni en línea quien escribió justamente el libro sobre el tornado Viento Asesino, que está reeditando el libro creo que es así, hoy creo que lo va a presentar Lisandro, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto saludarlos gracias a ustedes por este espacio y efectivamente estamos reeditando el libro es una segunda edición un libro que está 90% mejorado respecto de que presentamos con el mismo título cuando se cumplieron 30 años del paso del tornado en 2003 así que bueno, estamos con una nueva edición de Viento Asesino lo vamos a presentar mañana por la noche 2030 en San Justo en los patios de la Casa de la Cultura Lisandro, ¿vos cuántos años tenías cuando pasó el tornado? yo tenía dos años recién cumplidos porque yo soy del 70 y si viene uno rápidamente puede decir que tenía tres años pero cumple los años en noviembre o sea que recién había cumplido los dos años ¿cómo surge la idea de plasmar en un libro con las imágenes esta tragedia para toda la provincia de Santa Fe pero que tocó puntualmente a toda la gente de San Justo? bueno, la idea en realidad del libro surgió por supuesto en principio del año 2000-2001 pero esto viene desde antes uno podría decir cuando me tocó cursar años en el Instituto Nº 12 de Periodismo allí en Santa Fe y tenía que presentar una tesis para rendir una de las materias y bueno, se me ocurrió hacer algo sobre el tornado de San Justo y ahí es donde yo me meto en esta historia que para mí es tan desconocida o era tan desconocida como muchísimos a esta altura 50 años después que todavía se siguen sorprendiendo y en lo personal ¿cómo lo vivís? o sea, cuando tenés que revivir todo esto cuando tenés que trasladarlo al papel cuando tenés que volver a publicarlo reeditarlo y llegan fechas tan especiales yo lo vivo con mucha pasión con mucho compromiso no pierdo la capacidad de asombro porque esto realmente es impresionante parece ciencia ficción y no lo es yo digo que en esta historia lo imposible es posible y hay que tener una rigurosidad y una honestidad periodística mucho más profunda de la que se sugiere por naturaleza, digo yo porque cualquier cosa que uno pueda contar es creíble yo podría decir que en ese momento una mentira, ¿no? que en ese momento pasaba un tren de 100 vagones el viento lo embistió lo despedazó y nunca más se supo del tren perfectamente puede ser creíble porque estamos hablando de un viento superior a los 600 kilómetros por hora velocidad giratoria un viento único en el mundo comprobado por la ciencia que locura impresionante bueno, como mencionabas recién las heridas de esta situación todavía están abiertas Lisandro ¿qué ocurre cuando llega esta fecha para los habitantes de San Justo? mira, las heridas por supuesto que van a estar siempre abiertas cicatrizadas de alguna forma todo el tiempo pasan cosas respecto del del tornado porque a través de los años sigue habiendo consecuencias lo bueno más allá de lo que uno pueda vivir es lo que se vivió con con los entrevistados que lo hicieron con mucha pasión por supuesto siempre digo que hubo que parar algunas gravecciones por la emoción por lo que va fluyendo pero la verdad que la actitud del sobreviviente en definitiva esos son los que cuentan esta historia el prólogo por ejemplo lo escribió el doctor Jorge Coulter que yo lo llamo el psiquiatra del tornado porque el doctor Jorge Coulter que es rosarino y hoy tiene 85 años y vive aquí en la localidad de Pérez Cerquita de Rosario y él atendió en ese momento a más de 300 personas los medicó los escuchó los grabó los volvía a citar tuvo prácticamente dos o tres meses atendiéndolos y una de las preguntas que uno le hizo es si mucha gente quería quitarse la vida y lo que Jorge rápidamente y con contundencia contestó dijo que no la gente que va al psiquiatra al psicólogo tiene el 50% de la curación asegurada el problema es el que no busca que lo ayuden y decidió encontrar su propia su propia salida y la gente de San Justo quería salir la gente quería seguir viviendo que fuerte eso si muy fuerte el doctor Jorge Kulte por eso te digo mira esto es algo que no no lo conté públicamente porque es reciente cualquier psicólogo o psiquiatra que me está escuchando va a entender de lo que estoy diciendo ellos a lo largo del tiempo es muy probable no siempre pero muy probable que sufran consecuencias de lo que fueron absorbiendo durante su carrera yo no sé si fue quizá el tornado un motivo puede que sí porque esas 300 historias fueron muy fuertes pero en esta navidad el doctor Jorge Kulte que iba a estar en la presentación de mañana empezó a sufrir una crisis en psiquiátrica que está medicado por momentos está violento por momentos está en modo niño y bueno de verdad que es algo muy triste lo que estoy contando ya no podría escribir el prólogo por ejemplo y bueno no sé uno puede pensar que hay así consecuencias de lo vivido en San Justo hace poco en el verano del 2022 falleció una mujer que nunca pudo salir que estuvo justamente internada en una clínica psiquiátrica que fue madre tuvo un parto a día del tornado y nunca pudo superar desde lo psicológico el momento y fue de médico en médico y terminó internada y fue así ha sido hace un par de años Facu estaba en aire digital una nota muy interesante de Romín que cuenta la historia del hotel California que se inmortalizó producto de que en parte de la foto quedó un auto después incrustado en la mampostería del frente del hotel y uno ve el antes y el después y cómo fue la reconstrucción qué es lo que lo que sucedió Lisandro contanos cómo fue eso de el día después las semanas después los días posteriores hacer ese recuento de control de daño me imagino el tema de la zozobra de toda una sociedad en San Justino bueno vos sabés que la foto del hotel California es emblemática pero yo siempre digo es una buena muestra pero es casi nada de lo que ocurrió porque hubo cosas mucho más impresionantes que ese hotel ese reno de Rovini que se clavó en el primer piso del hotel la la reconstrucción fue impresionante desde lo titánico fue también muy explosiva por la la ayuda mundial que tuvo San Justo el tornado de San Justo tuvo una repercusión solidaria tiene todo tipo periodística a nivel mundial yo siempre digo desde el rezo del propio papa Pablo VI por San Justo por la catástrofe en el mismísimo Vaticano hasta Palito Artuega vendiendo diario lutando zapatos aquí en las puertas de Canal 5 de Rosario donde hizo un programa de 36 horas que se emitió también por Canal 13 de Santa Fe donde canto más de 300 pensiones todo lo hizo por San Justo y después bueno ayudas de municipios y comunas de la Argentina casi todos de países en el mundo un montón la República Federal Alemana Londres por parte de Inglaterra bueno en el libro están todos nombrados porque realmente fue muy fuerte la ciudad mundial y así se levantó y así se reconstruyó y quedó lo que para mí hoy es en San Justo el lugar por naturaleza más más bello de la ciudad Segurabar no tiene comparación se han hecho un montón de barrios muy lindos en San Justo pero la vegetación lo que la naturaleza proporciona después del desastre después del crimen que yo digo que es de la naturaleza bueno devuelve esa belleza que es da ganas de vivir